El tema fue la vialidad en Jalapa y en la sala de banderas el gobernador signó un pacto de corresponsabilidad entre transportistas y los tres niveles de gobierno a fin de limitar el tráfico de carga pesada por la avenida Lázaro Cárdenas. Estas son acciones históricas y consensuadas para la modernización vial de la capital. Más allá de cualquier decisión unilateral que pueda tomar la autoridad, consideramos desde el ámbito de gobierno que todas las acciones que tomemos deben de ser consensuadas y basadas en análisis profesionales en estudios que soporten y sustenten las acciones que emprenderemos en la materia. Esta determinación es la respuesta a un anhelo largamente esperado por los jalapeños. Toda la Lázaro Cárdenas tiene que ser de concreto hidráulico y él va a pasar a la historia como un gobernador que hace la construcción como lo está haciendo bien. Yo creo que todas esas acciones nos van a ayudar y desde luego que en todo esto no es solamente preparar las vialidades, también necesitamos trabajar en la educación, necesitamos generar también una cultura vial. Estamos muy acertadas, yo creo que es un beneficio para toda la ciudadanía y seguridad principalmente y entonces yo creo que esto va a reordenar el tránsito vehicular. Esta es una acción muy positiva porque se está escuchando a la población, además estamos observando el cambio y se le está invirtiendo a la capital que también son unas de esas inquietudes que se tiene por parte de la sociedad de Jalapa y dentro de eso se le está poniendo más inversión a la zona que es muy importante. Son tres las medidas que se tomarán para mejorar la vialidad en este circuito que en lo futuro se denominará Boulevard Lázaro Cárdenas. Uno, se limita el paso de autotransportes de doble remolque. Dos, los vehículos que transporten materia y residuos peligrosos no circularán a ninguna hora ni día por la ciudad. Y tres, los demás vehículos de autotransporte únicamente tendrán acceso de 12 de la noche a 5 de la mañana. Este mismo domingo el gobernador inauguró la reconstrucción de la avenida Rafael Murillo Vidal. Coherente con las necesidades del desarrollo de Veracruz, estas actividades son parte del proyecto de modernización vial para Jalapa, una ciudad que crece a ritmo acelerado y que hoy por hoy es una de las de mayor número de vehículos per cápita del país.